El Panorama Regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar. Sí, estuvimos nosotros realizando dos operativos en el sector de El Brinco hacia Rumichaca. Se tiene la información de una persona desaparecida en este punto y se ha coordinado algunas acciones para poder ubicar el cuerpo. Lamentablemente, pues durante estos dos días que se realizó estos operativos con aproximadamente 15 unidades de bomberos, pues no se pudo encontrar y estaremos pendientes a cualquier situación que se pueda presentar o que pueda reportar la comunidad. ¿Cuáles son las recomendaciones, especialmente a los pescadores? Bueno, estaremos nosotros atentos con el personal de rescate y esperamos nosotros el apoyo. Como siempre, ha sido muy importante el personal de pescadores que por lo general acuden a este tipo de sitios, personas que viven a los alrededores. De igual manera, pues algunas personas que están de manera permanente por estos sectores, para que nos puedan informar en el caso de que se pueda divisar algún tipo de cuerpo sobre estos sectores y para nosotros poder actuar de manera inmediata. La temporada de lluvia superpone percances naturales tales como avalanchas, creciente de quebradas o ríos desbordados. Estas situaciones forman parte del panorama que enfrenta el municipio de Samaniego durante los últimos días. Las recientes lluvias han ocasionado el crecimiento en el río San Juan y Pacual, donde los habitantes cerca al afluente tuvieron momentos de pánico y miedo. Los bomberos voluntarios del municipio de Samaniego recibieron varias solicitudes de auxilio para poder encaminar una ayuda a los habitantes afectados. El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar. Montagás, surtimos bienestar.